Allá está listo Que me den el anuncio ¿Puedo hablar? ¿Empezamos? Ok Bueno, buenas tardes Buenas tardes a todos Les agradezco la participación En el evento ya que Lo que vamos a tratar es Algo que queremos Charlar con ustedes Y a su vez hacer un poco De interacción alrededor De este tema que vamos a tratar Es sobre Flygear Que es un simulador de vuelo de código abierto Desarrollado por La comunidad De desarrolladores Alrededor de este tema Mi nombre es David Escobar Sanabria Yo soy ingeniero mecatrónico De la Universidad Nacional de Colombia Y Me encuentro haciendo una especialización En Estados Unidos en ingeniero espacial Por esto digamos que estoy un poco Me he acercado A este tema del simulador De código abierto Que fue Inicialmente propuesto Por Curtis Por Curtis Olson Quien es Investigador Y De Ingeniero de sistemas Y quien fue de las personas Que Inició el proyecto Bueno Lo primero Lo que vamos a tratar Durante la charla de hoy Primero vamos a hablar un poco Sobre Lo que es simulación Para que es La simulación Que es Flygear Las características De este simulador de vuelo Vamos a tratar La arquitectura Del software Para las personas Que están interesadas En el desarrollo Del software Vamos a hablar Sobre la arquitectura De este programa De computador Vamos a hablar Sobre lo que la comunidad Lo que ustedes Como desarrolladores Desde sus distintas áreas De De conocimiento Pueden hacer Por el proyecto Vamos a ver Algunas aplicaciones Del simulador De vuelo Vamos a ver Un poco Sobre el futuro Y lo que se espera Los siguientes años Con este simulador Vamos a hablar De los recursos Que ingresan Al simulador Hacia donde Se dirigen Y Cómo podemos Participar en él Cómo podemos Vincularnos A este proyecto De código abierto Y finalmente Vamos a hacer Un poco De La parte interactiva Que algunas preguntas Respuestas Que serán dadas Por Curtis Olson Desde Estados Unidos Quien está A través de Videoconferencia Conectado con nosotros Y Él también nos va a hablar Algo de la historia Del proyecto Cómo nació este Y algunas otras Inquietudes Que ustedes tengan Acerca de De esto Bueno Entonces Primero vamos a Como esto es La zona de simulación Primero vamos a hablar Pues lo que Para mí El concepto Que es simulación Simular Es representar Matemáticamente Un modelo Mediante un modelo El comportamiento De un sistema Físico Como un avión Un carro O cualquier otro Y esto es lo que queremos Podemos intentar Emular Lo más real Posible Este tipo De sistemas Para poderlos estudiar Y analizar Con bajo costo Si nosotros Podemos simular Un avión Y podemos Desarrollar Los sistemas De control Podríamos Estudiar La dinámica Del vuelo Podemos estudiar Sus sistemas Sin tener que hacer Vuelos Esto Genera Una reducción De costos Bastante alta En cualquier área Del conocimiento En ingeniería Entonces por esto Es muy importante Realmente ahorita La simulación Es uno de los pasos Más importantes Para el desarrollo De un producto O de un sistema Entonces Por ello Es que Se desarrollan Este tipo De programas De computador Por supuesto Que No es un simulador Un simulador Jamás Jamás va a ser Va a duplicar El comportamiento Real de un sistema Esto Es una realidad No todavía No tenemos Los métodos Para duplicar El comportamiento Del sistema Pero por lo menos Es un acercamiento Para entender Lo que pasa Y para poder Empezar a hacer Un desarrollo Alrededor de esto ¿Cuáles son las Que es posible El día de hoy Tenemos simuladores En muchas áreas Que se acercan Mucho a la realidad Pero no emulan Fenómenos aleatorios Que pasan En el mundo real Como decir Turbulencia En un avión Este tipo De fenómenos Digamos que No lo conocemos Con exactitud Por lo tanto Nos falta Bastante Trabajar En esta área Y eso es lo que Se quiere Hacia el futuro Tratar de emular Lo más Cercanamente posible A la realidad ¿Qué es Flygear? Entonces Flygear Es un Software Sofisticado Y muy real Para simular Vuelos Con distintas Aeronaves Y modelos Físicos De estas aeronaves Esto es Digamos Es un Enfoque Diferente Al de otros Simuladores De vuelo Ya que Este Es desarrollado Completamente Por voluntarios Alrededor Del mundo En los cinco Continentes Quienes Dan su Tiempo Para desarrollar Este producto Entonces Es una Comunidad Muy grande Alrededor De este simulador De vuelo Quienes Están desarrollando Cada día Partes del código Fuente De este simulador Es licenciado Con GPL Que es una licencia Que abre el código Fuente Ustedes pueden Modificar Flygear Y pueden Generar otro Software Flygear David Por ejemplo Otra versión Y pueden Y pueden Hacer lo que Quieran Con Con las Bases Por favor Si tienen Alguna Pregunta Entonces Podemos Hacerla Durante la Charla No hay Problema Este también Usa Otros Proyectos De código Abierto Para Su funcionamiento Entonces El simulador Usa otros Proyectos Que usan Licenciamiento De código Abierto Para su propio Desarrollo Otra cosa Muy importante Es Multiplataforma Lo que quiere decir Que se encuentra Para todos Los sistemas Operativos Para Linux Macintosh Windows Tenemos Para Solaris Y para Para todas Las plataformas Igualmente Para las plataformas Que no Lo tienen Lo pueden Compilar Y Ejecutar Ok Y Y El Software El simulador De vuelo Del cual Estamos hablando Tiene aplicaciones En Desarrollo E investigación En Entrenamiento De pilotos Y Para juegos Para diversión También Podría Ser Usado Bueno Vamos a Hablar De algunas Características De este Simulador De vuelo Bueno Lo primero Que es una De las Características Que a muchas Personas Les interesa Es la Interacción Con otros Usuarios Este Simulador De vuelo Cuenta Con 12 Servidores Perdón 13 Servidores Que Son 15 Servidores En total Dos de ellos Sirven para Visualización De las Aeronaves Que están Conectadas A los Servidores Bueno Los voy a Explicar De forma Más Clara Si ustedes Están En Flygear Ustedes Se pueden Conectar A estos Servidores Que están Interconectados Entre sí Y Ustedes Aparecerían En el Mapa Del sistema Y Podrían Interactuar Con todos Los usuarios Que están Conectados A los Servidores A nivel Mundial Podrían Ver A las Aeronaves Que Están Volando Alrededor De Si están Cerca De la Posición De ustedes Ustedes Pueden Interactuar Con Desarrollo Pero En el Momento Permite Emular Situaciones De Tráfico Aéreo Con Controladores De Tráfico Aéreo Y Permite La Interacción Con Los Otros Usuarios A través De Un Chat Que Tiene El Simulador El Simulador Los Simuladores El Código Abierto De Estos Simuladores También Es Código Abierto Es El Código De Estos Simuladores Es Código Abierto También Por Lo Código Que Se Proporciona Y Podrían Instalar Pues Tener El Número 16 El Simulador Permite El Uso De Múltiples Computadores Como Un Cluster Para Amplificar El Digamos Para Distribuir El Procesamiento De Imagen Y De Simulación Del Software Lo No Son Tan Con No Tienen Un Rendimiento Muy Alto Podríamos Unirlos Y Generar Primero Múltiples Visualizaciones Y Además Dividir El Procesamiento Que Se Tiene También Este Soporta Múltiples Displays Que Digamos Que Es Importante Si Se Quiere Hacer Un Entorno De Simulación Como El Que Se Ve Allá En La Parte De Juegos Tres 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 Para Para Tener Una Mayor Visualización Bueno El Software Permite Grabar Los Procedimientos De Vuelo La Simulación Que Ustedes Realicen Y Ustedes Quieren Analizarla Posteriormente Flygear Permite Realizar Esto Tiene Una El Usa Para Un Como Un Como Es Usa Text To Speech Que Significa Que Ustedes Pueden Generar Las Las Voces Solo Escribiendo Mensajes De Texto Este Usa Algo Que Se Llama Festival Que Es Un Proyecto Muy Interesante De Código Abierto Que Lo Que Hace Es Detectar Recibe Un Texto Y Hace La 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 Traducción Por Decirlo Así Al Lenguaje A Español Y A Otros Lenguajes Digamos Que Se Puede Acomodar El Software Bastante Bien ¿Cómo? Sonorización Correcto La palabra Es Lo Que Permite Tiene Recarga De Gasolina En El Aire Entonces Hay Unos Aviones Que Son Los Que Proporcionan La Gasolina Y Los Otros Se Conectan Para Hacer Recargas Como Lo Hacen Algunos Aviones En La Vida Real Y Tenemos También Algunos Carriers Que Son Aviones Donde Que Llevan Otros Aviones En Estos Casos Como En Los Casos De Combate Señor Porta Aviones En Español Carriers En Inglés Gracias Bueno Tenemos En Este Momento Más De 300 Modelos De Aviones Desarrollados Por La Comunidad Se Tienen 20 Mil Aeropuertos En Una Base De Datos Se En Tres DVDs Junto Con El Escenario Se Puede Digamos Adaptar Tiene Pilotos Automáticos En Algunos Casos Son Pilotos Automáticos Genéricos Para Cualquier Aeronave O Se Tiene Pilotos Automáticos Digamos Específicos Para Determinados Aviones Por Ejemplo El F17 Se Tiene Un Piloto Automático Que Cumple Las Características Que El Piloto Automático De Este Avión Tiene Se Puede También Generar Trayectorias Para Lo Que Digamos Para Hacer Un Estudio De Las Trayectorias Que Queremos Realizar Permite La Conexión A Través De Interfaces Externas Entonces Esto Se Puede A Través De UDP De Telnet Y Un Ejemplo De Este Caso Es Cuando Queremos Tener Un Simulador Externo Que Nosotros Queremos Construir Nuestro Propio Simulador Digamos De Entonces Aquí Podemos Usar La Conexión Externa Por Ejemplo Por El Puerto UDP Por El Protocolo UDP Y Un Ejemplo Esto Es El Software No Se Si Lo Conozcan MATLAB Que Es Un Software Usado Para Desarrollo En Ingeniería En El Toolbox Aerospace Que Es Bastante Usado En Ingeniería Este Tiene Conexión Al Simulador Para Poder Visualizar Las Digamos Las Simulaciones Que Se Hacen En Otro En Un Simulador Externo Y El Manejador Digamos El Administrador De Rutas Que También Es Otra Característica Que Tiene El Simulador Y Que Pretende Construir Las Rutas Que Definir Las Rutas Para La Aeronave Las trayectorias Bueno Como les había Hablado Anteriormente Algunas Características Relacionadas Con El Escenario Tiene Una Pues Es Un Escenario Que Es Bastante Pesado De Tres DVDs Entonces Y Que Contiene Toda La Información Geográfica De Altitud Del Globo Terráqueo Tiene Cerca De 20.000 Aeropuertos En La Base De Datos Que Se Tiene Una Simulación Muy Exacta Se Dice Que Esto Fue Un Desarrollo Bastante Interesante Sobre La Posición De Las Estrellas El Sol La Luna Cuando Ustedes Tienen Este Simulador La Posición De Todos Estos Astros Ustedes La Pueden Observar Y Es La Posición Real Con Respecto A La Posición Del Vehículo Aéreo Bueno Esto Tiene Un Modelo Muy Preciso Digamos Basado En Este Shadow Radar Topography Mission Que Es Como Un Modelo Que Del Gobierno De Estados Unidos Del Modelo De Estados Unidos Para Construir La Topografía Y También Incluye Lagos Ríos Carreteras Ciudades Y Pueblos Si Además Actual Si Ustedes Están Volando Digamos En Bogotá El Simulador Ustedes Pueden Descargar Online Si Tienen La Conexión A Internet El Estado Del Tiempo Y Con Esto Ustedes Pueden Tener El Estado Real Del Tiempo Que Está Actualmente En La Ciudad De Bogotá Por Ejemplo Pues Ustedes Definen Donde Está La Posición Con Logitud Y Latitud Que Ustedes Tienen Busca Las Condiciones De Clima Y También El Tiempo De Acuerdo A La Posición Adicionalmente Permite El Cambio De Resoluciones Y De Texturas Y De Efectos Visuales De Acuerdo A La Máquina Que Ustedes Tienen Si Ustedes Tienen Una Máquina Bastante Poderosa Con Cuatro Dos Procesadores Una Tarjeta De Video Digamos De Un Giga Ustedes Dicen Bueno Esto Amerita Por decirlo Así Una Mejor Resolución Y Ustedes Pueden Aumentarla Pero De De Si Ustedes Tienen Un Computador Con Características Muy Bajas De Procesamiento De Imágenes De Tarjeta Video Entonces Ustedes Pueden Disminuir Estas Resoluciones Y Para Poder Tener Un Uso Eficiente De Las Máquinas De Los Equipos De Computación Entonces Esto Es Una Imagen Del Simulador De Vuelo Volando Cerca De Francia Solo Ok Bueno Vamos Ahora A hablar Un poco De La Arquitectura De Software Para Los Desarrolladores Esto Digamos Que Me ha Parecido Bastante Interesante Digamos Sé Que Hay Muchos Que Trabajan Con Desarrollo De Software Y Acá Lo Más Importante Es Que Es Una Arquitectura Bastante Distribuida Que Permite Es Flexible Para El Desarrollo Y La Adaptación A Nuevas Características Que Se Quieran Adicionar Esto Es Digamos Que Un Enfoque Muy Bien Realizado Bueno Entonces Vamos A Empezar Es Más Bueno El Esquema La Característica Del Software Vamos A Empezar Con Las Librerías Que Se Usan Para Que El Simulador Funcione Correctamente Se Usa OpenGL Que Es Las Librerías De Código Abierto Para Imágenes 3D Y Esta Pelib Y Open Zen Graph Digamos Este Open Zen Graph Usa OpenGL Y Ya Implementa Digamos Brillos Manejo De Texturas Reflexiones De Luz Y Muchas Características Bastante Importantes Cuando Se Quiere Trabajar Con Modelos 3D Entonces Esto Permite Digamos La Simplificación En el Manejo De OpenGL Es Bastante Útil Para No Tener Que Acceder Directamente A Las Librerías OpenGL Que En Algunos Casos Es Complicado Y Sim Gear Es Desarrollado En Con Con Fly Pero Esto Son Unas Librerías Que Se Escribieron En Paralelo Con El Simulador De Vuelo Y Pretenden Ser Unas Librerías Pretenden Digamos Que Ahorita Están En Desarrollo También Pretenden Poder Brindar Digamos Flexibilidad Y Características Para Otros Simuladores Estas Básicamente Las Librerías Que Se Usan Las Más Importantes Obviamente Se Usan Otro Tipo De 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 Librerías Y Recursos De Software Para Construir Fly Gear Pero Estas Son Digamos Las Más Importantes Para Se Usa Desde El Exterior Fly Gear Pues Es Usado Con Software Externo Que Por Por Atlas Que Es El Software Que Permite La Visualización En Mapas De Las Posiciones De Los Vehículos Aéreos Y Se Usa Festival También Externamente Para La Parte De Audio Que Fue Lo Que Yo Había Comentado Anteriormente También Bueno Esa Parte Es Bastante Importante Es Los Modelos Dinámicos De Vuelo Que Tienen Las Aeronaves Digamos Que Esto Es La Parte Que Simula Que Simula El Sistema Físico Real Los Aviones Fly Gear Usa Cinco Tipos De Simuladores Y Esto Es El Primero Que Fue Escrito Por La NASA Fue El Primero Que Fly Gear Tomó Se Lark Sim Y Fue Cambiado Al Pasar El Tiempo Ya Que Digamos No Proporcionada La Flexibilidad Y Debido Al Desarrollo De Otros Simuladores Con Mejor Desempeño Y Más Reales Después De Este Se Tiene Tiene JSV Sim Que Es Simulador Que Usa Fly Gear Actualmente Es Un Simulador Desarrollado Por Ingenieros Aeroespaciales De Aeronáuticos De Distintas Universidades Y Gente Que Ha Trabajado En La NASA Hay Uno Que Bueno También De Simulador Se Tiene UIUC Que Es Un Desarrollo Hecho Por La Universidad Illinois Urbana Y Ellos Pues También Tenemos La Posibilidad De Usar Este Simulador Digamos Que No Ha Tenido Tanta Fuerza Pero Hay Gente Que Le Parece Sencillo Usarlo Y Lo Usa Y Tenemos YASIM Que Es Un Simulador Que Se Basa En La Geometría De Los Vehículos Lo Cual Pues Es Muy Sencillo De Usar Ustedes Nada Más Con Las Descripciones De Las Aeronaves Que Pueden Buscar En Google Ustedes Pueden Construir El Modelo Dinámico Y En Algunos Casos Es Muy Exacto Estos Modelos Digamos Que Pueden Ser Muy Similares A Los Modelos Encontrados En JSB Sim Que Digamos Que Tienen Una Exactitud En Lo Matemático Pues Muy Alta Muy Cercana A La Realidad Y Podemos Usar Simuladores Externos Como Lo Mencioné Anteriormente A Traves De Conexiones De A Traves De Puerto UDP O Algo Similar No Se Si Haya Preguntas Hasta El Momento Para El Manejo De Los Escenarios Flygear Usa Tenemos Varias Opciones Para El Despliegue De Los Escenarios La Primera Es Descargar Los Tres DVD O Los Escenarios De Las Zonas Donde Ustedes Quieran Volar Y Después Ustedes Descargan Los Archivos Y Los Colocan En Una Carpeta Donde Está Instalado El Simulador Y Esta Es La Forma Más Sencilla La Otra Es Usar Una Herramienta Que Se Ejecuta En Paralelo Es Ejecutada Por Flygear Y Lo Que Hace Es Descargar En Tiempo Real El Escenario Entonces Pues Diga Esto Permite No Tener Grandes Cantidades De Memoria Usadas Por Los Escenarios Descargados Con Los Tres DVD Solo Usarlas Los Escenarios Usados Cuando Volamos En Ciertas Áreas Y Terra Sink Perdón Terra Sink Es El Que Sincroniza A Través De Descarga En Tiempo Real Me Equivoqué Perdón Y Terra Gear Es Sencillamente El Sus Propios Escenarios Digamos Si ustedes Quieren Crear Con Mayor Precisión La Ciudad De Bogotá Con Sus Edificios El Río Bogotá Y Vehículos Moviéndose Ustedes Usan Terra Gear Para Construir Nuevos Escenarios Esta es La Alternativa Cuando Ustedes Quieren Adaptar Sus Necesidades Por Ejemplo Quieren Mejorar El Aeropuerto El Dorado Que Se Tiene En Fly Gear Colocar Los Edificios Reales Con Mayores Detalles Ustedes Usan Terra Gear Bueno Para Configurar Fly Gear Las Características Internas Del Simulador Y Para Poder Digamos Manipular Sus Variables Internas Esto Se Puede Usar Archivos XML Esto Digamos Que Es Más Para Personas Que Tienen Algún Contacto Con Desarrollo Con Desarrollo Entonces Alguien Que Quiera Entrar Al Simulador Sin Tener Que Modificar El Código En C++ Entonces Se Puede Usar Archivos XML Modificar Los Valores Que Tienen Y Con Eso Se Puede Ingresar A Las Variables Internas Del Simulador O Lo Otro Que Es Bastante Interesante Y Que Fue Un Desarrollo En Paralelo A Fly Gear Y Cuya Primera Aplicación Fue Fly Gear Se Lama Nasal Que Es Un Tipo De Script Similar A Python Que Permite Programar De Manera Sencilla El Simulador De Vuelo Sin Tener Que Hacer La Compilación De C++ O Tener Que Acceder Al Código C++ Que Es Un Poco Más Complejo Este Lenguaje Este Tipo De Scripts Es Bastante Sencillo De Manejar Y Para Los Desarrolladores Que Quieren Usar Fly Gear Modificarlo Y Usarlo Para Las Necesidades Para Sus Propias Necesidades Es Una Alternativa Bastante Sencilla De Hacerlo Que Esto En Comparación Con Otros Simuladores Primero Los Otros Simuladores Tratan De Ocultar Un Poco Las Variables Internas Y Ustedes No Pueden Acceder A Ellas Entonces Esto Digamos Que Es Una Ventaja Bastante Grande Pienso Que Si Ya Fly Gear Tiene Algo Muy Interesante Que Se llama El Árbol De Propiedades Que Es La Organización De Todas Las Variables Internas Del Simulador El Tiene Una Organización Jerárquica Muy Interesante Muy Fácil De Usar Y Muy Intuitiva Y A La Cual Ustedes Pueden Acceder A Través De Una Página Web Cuando El Simulador Arranca Con Una Opción Específica Ustedes 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 Pueden Generar Que El Simulador Sea Un Servidor Web Y A Través De Ese Servidor Web Ustedes Ingresan Y Pueden Cambiar Escribir Y Leer Las Variables Internas Del Simulador Para Ustedes Mirar Que Pasa Entonces Ustedes Les Permite Jugar Con El Simulador Jugar Con Las Distintas Variables Desde Una Interfaz Muy Sencilla Manejar HTML Desde Su Navegador Web Bueno Vamos a Hablar Un Poco De La Comunidad Fly Gear Quienes Participan Quienes Pueden Participar Y Como Ustedes Pueden Involucrarse Entonces Lo Primero Tenemos Artistas Que Son Las Personas Que Digamos Artistas En El Área De Animación 3D Creación De Escenarios Arquitectura En Edificios Ciudades Paisajes Acá Son Los Artistas Digamos Que Son Parte Muy Importante Del Desarrollo Y Pueden Participar Si Lo Desean Pues Ya Que La Idea Es Que La Comunidad En General Se Vincule Y Empiece A Desarrollar Sus Propios Escenarios Por Ejemplo Y Enviarlos Al Servidor De Fly Gear Para Que Después Sea Publicado Y Pues Que El Simulador Pueda Crecer Tenemos Por Ingenieros La Simulación De Los Modelos Físicos Y La Programación En El Nivel Del Lenguaje C++ O De Los Scripts O Cualquiera De Ellos Los Programadores Que Es Lo Que Habíamos Preguntado Personas Interesadas En Sonido Por Ejemplo En Desarrollo De Nuevos Sonidos Para Los Motores Para Los Sistemas De Tráfico De Control De Tráfico Aéreo Y Para Caracterizar Los Distintos Sonidos Del Ambiente Y Del Exterior Así Como Del Interior De La Aeronave Y Digamos Que Las Personas Que Hacen El Test Del Simulador En Algunos Casos Si Ustedes Se Encuentran Que Algo No Está Ocurre Que Ustedes Creen Que Algo Está Mal Algo Tiene Errores O Algo Puede Ser Mejorado Pues Es Muy Importante Porque La Realimentación De Las Opiniones Y Sugerencias De La Gente Digamos Que Es Lo Que Hace Que El Proyecto Crezca Y Mejore Sus Pues Los Errores O Las Falencias Que Tenga Y Las Personas Que Escriben Documentación Traducciones Entonces También Digamos Que Tienen Activa Participación Y Es Bastante Importante Flygear Actualmente La Documentación Está En Distintos Idiomas En Varios Idiomas Muchísimo No sé Cuántos Pero Más De Siete Idiomas Tiene Traducción Y Con Una Excelente Documentación Entonces Pues Lo que Como Habíamos Comentado Anteriormente Es Desarrollado En Lenguajes C++ Entonces Las Personas Que Estén Familiarizadas Con El Lenguaje Pueden Modificarlo Y Pueden Adicionar Nuevas Características Para Los Modelos De Los Aviones Y De Los Escenarios Es Usado Los Archivos Que Le Flygear Son Archivos AC Que Son Oficialmente Por El Software Oficialmente Provienen Del Software AC 3D Pero Que Pueden Ser Generados Con Blender Y Otras Aplicaciones De Diseño CAD O Modelamiento 3D Para El Desarrollo De Aeropuertos Se Usa Una Herramienta Llamada Taxi Draw Que También Es Libre Es La Misma Que Usa X Plane Que Fue La Que Lo Que Se Expuso El Día De Ayer Y Pues Los Modelos Dinámicos De Vuelo Todos Son Escritos En C++ La Mayoría Entonces Digamos También Pueden Ser Modificados Por Los Usuarios Digamos Que Quieren Quieren Tener Modelos Más Más Precisos De La Realidad De Las Aeronaves Entonces Esto Pues Es La Forma Como Los Desarrolladores Pueden Intervenir Dentro De Fly Gear Y Pues Las Nuevas Características Depende De Las Personas Las Ideas Que Tengan Esto Pues La Gente Puede Hacerlo Bueno Las Aplicaciones Que Tenemos Cuando Fly Gear Comenzó La Idea Inicial Era Orientarse Hacia El Área De Desarrollo E Investigación Es Un Simulador De Vuelo Orientado Hacia La Investigación En Área De Ingeniería Aeroespacial E Aeronáutica Pero Entonces Que Otras Aplicaciones Han Venido Dando Por Supuesto Para El Entrenamiento De Acá De Los Compañeros Entonces Puede Ser Muy Útil Para El Entrenamiento Ya Que Los Modelos Pues Que Con Que Se Cuentan Son Muy Buenos Muy Reales Entonces Es Una De Las Aplicaciones Puede Ser Usado Para Publicidad Y Entretenimiento Y Para Jugar Por Diversión Por Hobby Ok Que Tipo De Investigación En que Cuando hablamos De aplicaciones En Investigación Que Podemos Hacer Que Podemos Hacer Con El Simulador Podemos Hacer Simulación De Aviones Podemos Desarrollar Sistemas De Control Nuevos Para Distintas Aeronaves Podemos Usar El Simulador Solo Como Una Visualización De Algún Desarrollo Que Estamos Haciendo Podemos Usarlo Para Modelamiento De Nuevos Sistemas Para Mirar Como El Desarrollo De Una Nueva Aeronave Y Modelarlo Con Los Simuladores Que Se Tienen Para Desarrollo De Controladores El Control Digamos En Ingeniería Aeronáutica Es Muy Importante Desarrollo De Sistemas De Navegación Y Guía Esto Digamos Que Ahora Vamos A ver Una Aplicación Que Se Desarrolla En la Universidad De Minnesota Que Es Donde Yo Trabajo Y Donde Trabajamos Con El Simulador Se Hace Se Puede Hacer Investigación En El Área De Control De Tráfico Aéreo Que Es Un Área Bastante Importante Y Que Va A Ser Muy Crítica En Los Siguientes Años Ya Que El Crecimiento De Los Vuelos Alrededor Del Mundo Está Creciendo Muy Rápido Y Para Controlar La Cantidad De Aeronaves Que Están En Los Aeropuertos Y En El Aire Es Bastante Complicado Entonces Esto Es Un Área De Investigación Bastante Bastante Ahorita Digamos Que Tiene Altísima Financiación En Distintos Países Porque Tiene Una Importancia Grandísima Y Es Algo Que Es Necesario También Se Puede Usar Para El Desarrollo De Interfaces Humano Máquina Que En Este Caso Para Pilotos Que Es Lo Mejor Para Ellos Usar Entonces Para El Desarrollo De Las Interfaces Puede Ser Usado Se Puede Usar Para El Desarrollo De Nuevas Arquitecturas De Software Pues Los Desarrolladores De Software Pueden Aplicar Sus Nuevas Enfoques En El Desarrollo De Flygear Y Pueden Usar Ya Lo Que Se Tiene Para Crear Nuevas Características An Y Final Se Puede Hacer Usar La Información La Gracias Se Puede Usar La Información Que El Simulador Genera Para Hacer Estudios Posteriores De Digamos Lo Que Pasa En Un Vuelo En Un Vuelo Que Se Haya Revisado A Través Del Simulador Se Puede Hacer Investigación Trabajo Investigación Y Desarrollo En Realidad Virtual Y Realidad Virtual Aumentada Y Finalmente Lo Que Habemos Hablado Un Poco En Arte En Efectos De Sonido Y En Arte 3D Vamos A Hacer Un Ejemplo De Lo Que Se Puede Hacer Con El Simulador Es Un Ejemplo De Un Trabajo Que Realizan En Un Grupo Investigación De Navegación En La Universidad De Minnesota Lo Que Se Hace Se Toma El Simulador Se Graba La Información De La Ruta Que Tiene El Avión Ellos Hacen Un Vuelo Se Toma Esta Información Que Genera El Simulador Con Eso Se Hace Ellos Crean Modelos Muy Reales De GPS Y De Los Sensores Que Miden La Aceleración Y La Rotación De Los Aviones La Velocidad De Rotación De Los Aviones Y Con Eso Hacen Estudios De Nuevos Sistemas De Navegación Para Después Ser Probados En Sistemas No Tripulados Este Es El Proceso Que Ellos Realizan Se Pueden Hacer Estudios Sobre Filtros Y Que Inicialmente Se Hacen Con Información Obtenida De Flygear Después Vuelan Lo Que Ellos Desarrollan Los Nuevos Modelos Matemáticos De Los Sistemas De Navegación Los Vuelan Verifican Que Todo Este Funcionando Bien Y Después Empiezan De Nuevo El Ciclo Es Algo Digamos Que Un Ejemplo Este Es El Diagrama Más O De Lo Que Ellos Realizan Que No Voy A Entrar En Detalle Acá De Esto Digamos Que Es Algo Poco Lo Otro Que Digamos Esto Es Algo Que Yo Trabajo Es Se Usa Flygear Como Solo Visualización Nos Tenemos Un Simulador Que Es Desarrollado En MATLAB Para Los Sistemas Aéreos No Tripulados Y Lo Conectamos Y Nosotros Usamos Este Software Para La Visualización Y Lo Conectamos A Través De UDP Entonces Esto Digamos Que Nos Sirve Como Es Un Asistente Para Nuestra Investigación Para Poder Ver Lo Que Estamos Lo Que Está Pasando Bueno Para El Entrenamiento De Personas Tenemos Pues Para El Entrenamiento De Pilotos Pues Antes De Ir A Volar Pues Primero Es Bueno Que Tengan Una Simulación Como Lo Hemos Visto Acá Se Puede Usar Como Una Herramienta De Enseñanza Adicionalmente Es Algo Que Digamos Estábamos Hablando Con Curtis Esto Esto Puede Usado Para Enseñanza En Distintas Áreas De Ingeniería Aeroespacial Y Aeronáutica A los Estudiantes Digamos De Pregrado Incluso De Posgrado Ya Que Permite La Visualización Y Pueden Ver Lo Que Pasa Se Puede Explicar La Teoría Que Es Muy Difícil De Explicar En El Tablero Entonces Podemos Usar El Simulador Para Decir Bueno Que Pasa Con Las Presiones Que Pasa Cuando Los Ailerones Se Mueven Esto Podemos Ver Lo Que Ocurre Con Los Vehículos Aéreos Podemos Hacer También Se puede Enseñar Sobre Control De Tráfico Aéreo Y Puede Ser Una Herramienta De Enseñanza Para Programadores De Computador También Se puede Usar Para Publicidad Entonces Por Ejemplo Podríamos Hacer Una Demostración De Una Aerolínea Aérea Por Ejemplo Avianca No Se De Una Demostración Sobre Un Avión Se Pueden Hacer Demostraciones Sobre Nuevos Aeropuertos Y Se Pueden Hacer Incluso Tours Entonces Hacer Un Tour Por Una Ciudad Que Esto Es Una Aplicación En El Área De Publicidad En El Área De Juegos Si es Lo que Los Usuarios Quieran Se Pueden Volar Interactuando Con Distintos Jugadores Y Para El Aprendizaje De Niños Y Jóvenes Que Quieran Aprender A Volar Un Avión Desde El Simulador Esto 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 Permite Combate Aéreo Pues Entre Las Cosas Que Definió La Comunidad Es Que No Se Quiere Fomentar Esto En La Comunidad General Digamos El Agredir Al Otro Avión Eso No Lo Permite Se Pueden Volar Aviones De Combate Si Se Puede Y Se Tienen Modelos Dinámicos Muy Bien Pero No Se Pude Lanzar Un Misil Y Atacar A Otro Usuario Eso No Es Permitido Digamos Que Fue Lo Que La Mayor De Las Personas En La Comunidad Decidió Y Se Puede Hacer Piruetas En El Aire Para Demostraciones Poco Dinero Es Algo Código Abierto Entonces Ustedes Pueden Descargar El Software Ahorita Es Gratis Pueden Acceder Al Código Y Lo Pueden Modificar Pero Adicionalmente Ustedes La Gente Que Compra Los CDs Los DVD Los DVD Valen Alrededor De 30 Dólares No Es Menos Perdón El Precio No Lo Conozco Pero La Mayor Parte De Este Dinero Que Se Recolecta Con Los DVD Va Para Una Fundación De Niños Alrededor Del Mundo Lo Poco Que Llega Sale Para Este Muy Bonito Bueno Vamos a hablar Un poco Acerca Del Futuro De Flygear Que Creo Que Esto Debe Ser Como Más Explicado Por Curtis Más Adelante Quiero Que Hable Más Sobre Lo Que Se Planea Futuro Pues Por Supuesto Se Quiere Hacer Una Optimización Lo Que Se Tiene Optimizar Lo Hacerlo Más Rápido Ok El Control De Los Errores Digamos Y El Manejo De Mejorar Las Texturas De Los Escenarios Bueno A continuación Vamos a Hacer Como La Parte Interactiva Con Curtis Donde Ustedes Pueden Participar Le Pueden Hacer Preguntas Y De Pronto Él Nos Puede Hacer Un Poco Una Pues Me gustaría Que Él Hablara Sobre La Historia Cómo Surgió El Proyecto Lo Que Quiera Hacia Futuro Y Tal Las Dudas Que Ustedes Tengan Acerca De Esto Muchas Gracias Bueno Disculpen Era en Inglés Pero También Porque Curtis Él No Entiende Español Entonces Con Él Se Hizo Feedback De Las Diapositivas Vamos Con Curtis Bueno Entonces Allá Dejamos Con El Traductor Por Favor Curtis Ok So I Just Wanted To Say Thank You To David For Travelling To Bogota And Giving A Nice Presentation On Flight Gear I Really Appreciate That I Was Able To When We Got This Invitation That I Was Able To Find A Native Spanish Speaker To Come Down And Be Able To Share Flight Gear With You Just To Say A Few Brief Things About The History Of Flight Gear 1996 And It Grew Out Of There Was A Group Of Online Aviation Simulator Enthusiasts Online That Were Dissatisfied With Some Of The Bugs And Some Of The Commercial PC Flight Simulators At The Time And We Thought Maybe A Little Naively That It Shouldn't Be Too Hard To Write Our Own Simulator And That Might Be A Fun Project To Jump Into By The Time We Realized How Much Work Was Involved We Actually Had Some Code Running And We Were Having A Lot Of Fun So We Just Kept Going And Got To Where We Are Now Around I Would Say 2004 2005 I Think A Lot Of The Features Were Starting To Mature And Much Of The Flight Simulator Is Becoming Very Complete And A Lot Of Features Were Being Filled In You Can Play Around With Version Numbers And What You Call Things Some Of That Is Pretty Arbitrary But We Decided In 2007 To Release Our Very First Version 1.0 Our First Official Release And This This Past February 2010 We Did Our Version 2.0 Release Going Back In Time Just A Little Bit David Mentioned That Flight Gear Can Be Used For Pilot Training And There Is A Company Based In Los Angeles California That Makes FAA Certified Simulators For Flight Gear So In 2004 March Of 2004 We Received Our First FAA Approval Letter For A Flight Gear Based Flight Training Device And So That Was A Very Exciting Time For Us That Is About What I Have For History What Else Can David Suggested That I Could Say A Little Bit More About The Future Direction It Almost Overwhelming The Number Of Different Projects And Different Developers Different Directions That Things Are Being Worked On Just Very Recently In Our Latest Newsletter There Was An Article About Adding A Whole Airport So When You Fly At Night You See The Illumination Of The Windows You See The Terminal Building You See The Illumination Of The Lights Around The Airport You See The Illumination Of The Aircraft And It Is Very Spectacular When You Combine That With The Runway Approach Lighting And The Other Time Of Day Visual Effects Of Flight Gear With Sunset In The Sky And Things Like That Another Exciting Development That Is Just Very Recent Is The Addition Of Support For Something Called Vatsim V-A-T-S-I-M So You Might Be Familiar With That If You Been Involved In PC Flight Simulation But It Is A Gigantic Online Network Of People Simulators Flying Together And They Adhere To Air Traffic Control Rules Very Closely It Is Highly Structured And It Is Designed So You Can Practice Flying In A Simulated Environment As Close To Flying In Real Life Air Space Interacting With Air Traffic Control And Following All The FAA Rules For Taxing Your Aircraft And Starting Up And Taking Off And Landing And That Is Such A Giant Network It Is Very The Flight Care Is Built In Multiplayer System Is Less Populated So With VATSIM We're Able To Fly With X-Plane Users And Microsoft Flight Simulator Users And Be Part Of That Larger Community David Mentioned That The Focus Of Flight Care Is On Research And Training Civilian Flight Simulation We Have Quite A Few Military Aircraft That You Can Fly Around Air Combat Has Never Been A Focus Or Priority But There Are Some People Who Enjoy The Competitive Aspects Of Simulated Air Combat And So There Is A Project Going On Right Now To Allow People To Voluntarily Enter A World Where You Could Be Shot By An Opponent Or You Could Shoot At Other Opponents Truly For Fun I Guess For The Gaming Aspects Of That So There Is A Project Under Way To Enable People To Do Air Combat In Flight Gear There Is Always A Continual Development Of New Aircraft And Improvement Of Existing Air Craft If You Go To The Flight Gear Forum You Might Be Amazed At The Number Of Different Airplanes That People Are Developers Are Working On And Discussing Posting Pictures Of Works In Progress It's Very Exciting To See All The Activity And Development Of New Aircraft Similarly With Enhancing Airports They Even Mentioned That Flight Gear Comes By Default With A Database Of Around 20,000 Aircraft Or Airports Around The World By Default It's Just The Basic Runways And Approach Lighting There's The Runway Markings Are There There's Not By Default All The Hangars And Tunnel Buildings And Other Buildings And There's A Lot Of Work By Individual Developers To Add Those To Major Airports Around The World And So That's It's Really Exciting To See The Number Of Projects That Are Under Way There Similarly People Develop Landmarks Bridges Buildings To Represent Major Urban Areas And Interesting Recognizable Landmarks So There's Just Continues To Be A Of Work In These Areas So It's It's Mostly The Work Of Artists And 3D Modelers That Were That Are Filling In The Content You Know The Program Have Done A Lot Of Work To Create The Structure But Without Artists To Create The Content It's A Very Boring World And So We're Very Appreciative Of All The Developers That Are Working To Create Content And Make The Flight Gear World An Interesting Beautiful And Dynamic Place Some Of The Other Things That Are In Progress Being Worked On About Two Or Three Years Ago Now I Forget The Exact Time Frame We Switched To Using Open Scene Graph As Our Graphics Engine And This Is The Open Scene Graph Is The Library That Takes Care Of All The 3D Graphics Work And By Switching To Open Scene Graph That Enables Us And Gives Us Access To Doing A Lot Of Fancy Modern Graphics Techniques One Of The Things Is To Be Able To Use Something Called Open GL Shaders And These Are Little Programs That Get Uploaded To Your Graphics Card That Do Interesting Effects For Instance Like The Glass Reflection Off The Canopy Of An Airplane Or The Metallic Polished Reflection Off Even Things Like Heat Haze The Distortion As You Look Through The Exhaust Of A Jet Engine These Are The Sort Of Graphics Effects That We Can Do With Shaders And One Person Has Been Experimenting With Creating Very Detailed And How Would You Say It Urban Areas Where You Can Actually See The Individual Houses And Buildings All Using Shader Effects The Same Person Has Experimented With Drawing Forest Where You Can Actually See The Roughness Of The Forest Or The Vegetation From A Distance So All Very Interesting Things Other Things We Looking To Do In The Future Next Year We Are Hoping To Be Able To Participate In The Google Summer Of Code Program I Don't Know If You Are Familiar With That But It Is Google Sponsors Every Summer Open Source Projects Can Mentor Younger Developers And Help Them Work Through A Particular Feature Or Project And Google Will Fund The Student For A Small Amount To Help Cover Their Cost For Doing That In Summer So We Have Always Been A Little Bit Behind Thinking About It In Past Years And This Year We Started Much Earlier And Hopefully We Be Ready To Go So That If There's Any Students Out There Interested In Perhaps Talking About That Hopefully There Will Be Some Opportunities For That Next Summer Another Very Interesting Thing That Someone Is Working On Is They Call It Localized Weather Systems The Idea Is Currently You Can Load The Weather For Where You Are Flying Automatically Via The Network But Then That Weather Covers Everywhere You Can See The Interesting Thing Is If You Would Fly To Say A Small Island In The Middle Of The Pacific Say Hawaii Or Wherever There Might Be A Cluster Of Cloud Around That Island But Just Around The So We Have A Developer Working On Creating Weather Systems And Weather That You Can See The Changes From One Area To The Next You Can See The Cluster Of Clouds You Can See Over Here Is Lower Visibility Or A Thunderstorm And That Is Also A Very Exciting Thing Another Thing We Are Excited About Is We Are Working Towards A Commercialized Version Of Flight Gear That We Fly And That Is Still A Work In Progress We Haven't Put Out A First Release But We're Hoping To Try To Get That In Stores And Just Expand The The Market Expand The How Would You Say You Know Some Way To Promote Flight Gear So More People Can Learn About Flight Gear A Lot Of People Shop For Software In The Store And They Might See It There And Say Oh That's Interesting I'll Try It Out And So We're Very Excited About That Project And Hopefully Some Good Things Will Come About There And If Again All Our Development Is Volunteered And That's A Very Positive Thing But There's Times If You Can Get A Paid Developer To Concentrate On A Specific Feature There's Some Positive Things To That So We're Looking To Go Fly In The Future And Looking To Find The Right Balance Between The Open Source And A Commercial Of That And Hopefully They Can Make The Two Sides Feed Together In A Positive Way Just For The Ultimate Benefit Of The Flight Cure Project I Think That's About What I Had Jotted Down To Talk About And I Can Before We Totally Run Out Of Time I Should Open It Up And If There's Questions For David Or For Me We Be Happy To Answer Them Okay That's A Good Question Every Simulator That I've Seen Has Tended To Have Their Own Formats And Their Own Structuring So I'm not Familiar With Falcon Specifically I I I It If It's Possibly To Share 3D Models Quite Often 3D Models Can Be Converted From One Format To Another So If A Model Can't Be Used Directly From Flight Gear Perhaps It Can Be Converted To A Format That The Falcon Software Would Be Able To Load sometimes details like how do you animate the control surfaces or the landing gear retraction can be completely different so there could be some work that would need to be done to convert a model from one simulator to another there are some examples of developers who started with Microsoft flight simulator aircraft and have gone through a conversion process to get them into flight gear so there are some possibilities there but it might involve some work ok, alguna otra pregunta bueno, mi pregunta es si todo esto que estamos viendo algún día lo vamos a poder usar tanto para entrenamiento real con simuladores ya de full motion o sea que funcionen ejes y todo esto y que certificación podría recibir este simulador ya cuando tengamos pues como el desarrollo completo para certificación en operaciones reales o sea para yo certificar como un entrenamiento que recibí a través de este simulador ok, a couple things I can say first of all flight gear has been how would you say it flight gear is a key software component of a pilot training system that has been certified by the FAA the specific certification is called level 3 FTD FTD stands for flight training device and the FAA has a list of requirements that the simulator needs to meet and then you need to document that you've you know there's a large documentation process and then an FAA examiner comes out tests the simulator in all aspects and then we'll send you a letter if you if you have achieved if you pass all the tests and can be certified so level 3 FTD is a rather low it's one of the lower certifications there's much higher ones there's level D and I'm not familiar with all the different FAA levels but there's also a new one newer I should say called advanced ATD and flight gear as far as I know has not been certified for that but it's very close I think if someone really wanted to do that they could push it over over the finish line and get that done with without too much extra effort one thing to be aware of as far as I know the FAA does not certify the software application itself they certify the whole package the the controls the software the visuals and all the pieces together from the certified simulator the other thing I could say is that as far as I'm aware you can only log hours towards your you know commercial certification or your instrument rating if you fly in the simulator with an instructor under the supervision of an instructor to sign off so it's not like you can just download the software fly it on your PC at home and log hours and I'm not aware of any software that will allow you to do that and I again I'm not an expert on all the nuances of FAA certification so I may not be 100% on all that but that's to the best of my knowledge Thank you very much hablar con la gente que está interesada, digamos, en este tipo de proyectos. ¿Alguna pregunta? Y pues no, acá no tienen más preguntas, creo que fue todo. Y de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y por su disponibilidad para su participación en Colombia. Un momento, le voy a comunicar con Joaquín. Curtis, buenas noches. José Joaquín, quiero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Así haya sido a través de este medio virtual. Como te dijo David, la verdad esperamos tenerte pronto en nuestro país. Poderte mostrar lo que es la aviación aquí para nosotros, la aviación virtual sobre todo, que ya es una situación, ya ha pasado de ser un hobby, un juego, a ser algo mucho más complejo. Ya es algo académico aquí, es algo de instrucción. Tenemos, la Fuerza Aérea utiliza eso como material de instrucción para sus pilotos. Y aquí casi todas las escuelas lo hacen. Nuestro interés y parte de ello fue lo que hablé o escribí en su momento contigo, es mantener esa misma política y espero poder conversar pronto contigo esa parte.